Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Servicios Comisiones Obreras ha firmado 62 convenios en los seis últimos meses. Algunos de ellos estaban bloqueados desde el 2013. Esta semana Ángeles Rodríguez hace un balance de la negociación colectiva de nuestra Federación entre los meses de febrero y septiembre del 2016. Mientras que Laura nos trae la última hora sobre Inditex, Quirón Salud Prevención y el convenio de Contact Center. Además, os hablamos de la cara B del turismo. ¡Empezamos! Gracias al acuerdo rubricado entre Uni Global Union e Inditex el 2 de octubre de 2009, los trabajadores de Zara en Manhattan han podido sindicarse. En Estados Unidos es la plantilla la que debe votar si entra o no entra el sindicato y este proceso debe ser facilitado por la empresa como en este caso. El pasado 15 de septiembre, los y las representantes de Comisiones Obreras en Quirón Salud Prevención mantuvieron una reunión con la empresa Quirón Salud para recibir información sobre cómo afectará a las plantillas la venta de la empresa a la alemana Fresenius Helios. La empresa quiso transmitir tranquilidad a los y las trabajadoras del grupo insistiendo en que el sector de la prevención es muy importante para su plan de negocio. El mismo día 15, los y las trabajadoras de Contact Center se concentraban por todo el país para pedirle a la patronal que desbloquee su convenio colectivo. Y la lucha continúa con paros parciales y si la patronal no lo remedia, las plantillas colgarán los cascos durante 24 horas el próximo 6 de octubre. Querida patronal de Contact Center, ya sé que estás muy ocupada y que es muy complicado que encuentres tiempo para preguntar a las personas que trabajan para ti cómo le van las cosas, así que he decidido escribirte para decirte cómo me va y que de esa forma puedas contárselo a tus clientes. Te alegrará saber que estoy mejor de la garganta desde que me operaron de los nódulos y que desde que mi médico me dio esas pastillitas, llevo mejor lo de estar todo el día escuchando problemas. Llegar a fin de mes sigue siendo una asignatura pendiente y te juro que lo intento, pero es imposible estirar más mi sueldo. Ojalá pudiera subirme las horas. Otra cosa que me cuesta muchísimo es organizarme y eso que tengo un contrato a tiempo parcial. ¿Es tan complicado ponernos una jornada regular y darnos nuestros horarios con más antelación? Es que te prometo que no es un capricho. Mi familia ya está un poco harta de tener que acomplarse siempre a mí y mis amigas ya han desistido de entender que hagamos un viaje juntas, aunque casi mejor, porque no puedo ni pagarlo. Ya sé que dirigir una empresa es muy complicado y que a todos tus clientes no les importa la vida de la gente que trabaja para ti, pero aún así me atrevo a pedirte que nos escuches, que por favor que pienses un poco en todas nosotras, así quizás descubras que hay formas más humanas de ser competitivos. Quedo a la espera de tu respuesta. Muchísimas gracias por tu atención. Los buenos resultados económicos del sector turístico en España esconden condiciones laborales indignas. Salarios bajos, contratación fraudulenta, externalizaciones, subcontratación... Es la cara B del turismo. La economía española está de enhorabuena. Las cifras del sector turístico no paran de batir récords de visitantes, de pernoctaciones, de gasto medio, de empleo... Desgraciadamente, las personas que trabajan en este sector no participan de esta bonanza. El empleo en el sector de hostelería se ha incrementado un 7,17%. Pero, ¿qué tipo de empleo se ha generado? El 97% de la contratación es temporal. Tanta temporalidad solo es posible si los contratos que se realizan son fraudulentos. Contratos temporales que cubren necesidades permanentes. Contratos temporales que cubren las temporadas altas, año tras año, con las mismas personas. Falsos autónomos. Falsos contratos formativos. Y al fraude en la contratación hay que sumarle prácticas como la subcontratación o la externalización que precarizan las condiciones laborales al no aplicar los convenios sectoriales. ¿Y si pusiéramos la economía al servicio de las personas? En este caso, entenderíamos que no puede haber un sector de éxito si las personas que trabajan en él no son tratadas con dignidad, como los y las profesionales que son. Entenderíamos que no se puede consolidar un sector como motor económico sin un empleo de calidad y con derechos. Entenderíamos que la sostenibilidad del sector turístico no depende en exclusiva del número de visitantes o pernoctaciones. Porque no debería ser admisible que haya una cara A para el dinero y una cara B para las personas. En materia de negociación colectiva, sí tenemos que celebrar o estar bastante satisfechos con el gran trabajo que las personas que componen esta federación han realizado durante estos últimos seis meses. Eso ha dado un resultado que de toda la negociación colectiva que estaba sin negociar y por lo tanto los trabajadores y las trabajadoras de estos sectores sin tener sus convenios actualizados y lo que es importante, sus salarios para poder vivir en condiciones, haya habido un avance importante actualizándose 62 convenios actualizados. A priori puede parecer que no son muchos, pero sí son muchos teniendo en cuenta la situación en la que hemos vivido por efecto de las reformas laborales tan regresivas que estamos teniendo y la actitud de la patronal de no querer entrar a negociar porque es su actitud cómoda para mantener un estatus que a la larga perjudica a los trabajadores y trabajadoras, pero también a las empresas. Queda aún mucho trabajo por hacer, pero sí se ha notado que este año está habiendo un relajamiento de la negociación colectiva, algo fundamental en el mundo laboral. Y hasta aquí hemos llegado. En el próximo programa hablaremos de salud laboral. Y si quieres ser la primera o el primero en saber lo que pasa en Servicios Comisiones Obreras, entra en nuestro Facebook y dale a Me Gusta. Y ya que estás, sugiere, comenta, comparte, porque ya sabes que sin ti no somos nada.